Oye, abrime aquí, oye, hoy estoy muy contento porque te lo escribí, lo que te traigo me te lo hice a puño y letra y te lo voy a tirar por aquí, puño y letra, oíte, hice así, mocha, es yo que me mando, yo que no me muero, hice aquí, hice aquí, mira lo que te traigo, las climas están llegando, y te tienes que cuidar, tú debes de adelgazar, porque tú te estás arriesgando, la gente te está mirando, con un poco de maldad, y es posible desde ya, que de manera rotunda, a caslucho lo confunda, con un poco en navidad, ¿Cómo estoy hoy? Chóquese así, güey. Está, está como el poco en tarima. Al final me mataste con lo del poco igual. Ah, pero eso es normal. No hay un día que tú nos entres que no me dispares. Oye, qué manera de darle gente inteligente a la tierra.